Hola, hola, hola a toda mi tribu hermosa y querida, ¿cómo están? Todos del otro lado les cuento que estoy feliz, feliz de contarles que este viernes 18 de octubre vamos a estar en nuestro pago Venado Tuerto en el Multiespacio 927 compartiendo todo, todo lo nuevo de intención en un recital súper original con músicos invitados, artistas de lujo en vivo también a ver muchas sorpresas y en un momento te voy a sorprender también porque vamos a hacer magia así como lo escuchás no te puedo contar más nada si querés saber de qué se trata, venite este viernes 18 de octubre en 1927 como ya sabés te esperamos, bien alegres ¡Gracias! ¡Gracias!